Entonces, aquí la parte, digamos, de poder entrar ya en el tratamiento, el tratamiento que sea más accesible ahorita en este momento, porque en una institución pública decíamos, pues bueno, si hay espacio y si te citan y te toca, pues va, si no, pues no va, ¿no? Entonces, nos queda la parte privada. ¿Es costoso? ¿Cuánto cuesta hacer un estudio de estos, una valoración? ¿Cómo podríamos apoyar a nuestro teleauditorio para que puedan tener esa valoración y saber si tienen o no tienen alguna secuela? Mira, la secuela la van a ver día a día, el cansancio que te digo, pero tienen que diferenciar. La realidad es que lo mínimo que se requiere es espirometría, oximetría, el oxímetro saber usarlo, y la marcha de seis minutos, como lo principal. Ya. Si en la espirometría puede salir un paciente bien, por ejemplo, un paciente al consultorio llegan médicos con tanque de oxígeno, ¿sí? Oxígeno de pendientes, caminan 15, 20 metros, llegan con disnea, llegan ahogándose, tengo que esperar para realizarles una espirometría. Sale la espirometría y salen valores normales. Entonces, ¿cómo es posible? Ajá. Es por la lesión pulmonar que deja el COVID y que se mide con el ADLCO, en los sacos alveolares donde se intercambia el oxígeno con el CO2, ahí. Entonces, pues, si ya sabes que mecánicamente está, está bien, que tiene que llegar al cien por ciento, pero llega a valores mínimos, mínimos normal, este, ya obviamos que tiene problema intersticial y tiene que hacer rehabilitación. Ok. ¿De acuerdo? Que sale bien, pero que medio se cansa y no, se hace la marcha de seis minutos y se desatura, con eso nos damos cuenta de que, de que su pulmón no está bien. No está bien. Y tienen, o sea, aquí la base del tratamiento, independiente del tratamiento médico, bla, 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 en el post-COVID es la rehabilitación pulmonar. Ok. O sea, todo paciente que tuvo sintomatología, si está en posibilidad de, de hacerse estudios, se los tiene que hacer. Ok. Tenemos hasta dos años para alcanzar la nueva normalidad. Híjole. Con la pandemia, con la epidemia del H1N1 que tuvimos en el 2009, fue lo que se aprendió, que en dos años había pacientes que tardaban dos años en alcanzar su nueva normalidad. Qué bárbaro. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ya llevas ocho, nueve meses, un año y todavía no estás normal, pues tienes que echarle ganitas. Y empezarle. Ir con un especialista, con alguien que sepa realmente hacer esto, para que comiences a hacer tu rehabilitación. Correcto. Algo muy común, Ricardo, y que da pena, pues, es de que todavía exista gente que te recomiende usar globos. Ponte a inflar globos, ponte a soplar con un popote con agua o unas pelotitas, o sea. Eso ya es. Por favor, no estamos en el tiempo de los pica piedra. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, ya hay, hay, hay técnicas perfectamente validadas en todo el mundo. Hay ejercitadores pulmonares que cuestan quinientos pesos. ¿De acuerdo? Y con esto vas a fortalecer realmente tu pulmón. Correcto. Pero lo principal es la rehabilitación pulmonar. Y, por ejemplo, a esto estamos hablando de COVID. En EPOC, las guías GOLD, que son las guías internacionales para el manejo de la EPOC, de hecho, en la dos mil veintidós ya salió, te dice que tienes que hacer rehabilitación pulmonar. Ok. Todo paciente con EPOC tiene que hacer rehabilitación pulmonar. Ok. Perfecto. Todos. O sea, ya dejaron de fumar, pero tienen su emfisema, por fuerza todo el mundo lo tiene que hacer. Correcto. Ah, está. Sí, aquí el plan es, el paciente con EPOC no va a checarse, no va a hacerse una espirometría, una por miedo a salir mal. Uh-huh. ¿No? Exacto. Ellos razonan, dicen, ah, toso. Oye, entonces, es que fumo. Sí, pero no. Exacto. O sea, no, es porque tienes un problema. Claro. Y entre más pronto, es como el cáncer, entre más pronto detectes esto. Claro. Te va a ir mejor. Claro. Tu calidad de vida va a ser mejor. El paciente va a consulta nada más cuando tiene disnea, ¿no? Esa dificultad para respirar, esa falta de aire, ¿no? Hay pacientes que te dicen, o sea, llegan al consultorio, igual 15, 20 metros y están, ah, ah, ah. Y dices, ¿y desde cuándo respiras? ¿Desde cuándo tienes falta de aire? No, yo no tengo falta de aire. Ok. Oye, pero te estás ahogando. Oye, pero te estás ahogando. Ah, es que así siempre estoy. Para ellos es normal. Claro. Pero no es correcto. Están acostumbrados. Sí, joder. Pero ese es un problema. Sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Porque, o sea, si tú tienes mal tu pulmón, comprometes directamente tu corazón. Exacto. Esa es la pregunta que te iba a hacer, que si había una secuela o un riesgo, se ponía en riesgo, obviamente, como para tener un infarto o un accidente vascular cerebral, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está parte de la clave, ¿no? De decir, es que fue muchos años y le dio infarto. Pues sí, pero a lo mejor lo pudo haber evitado, sí, hace para empezar una rehabilitación pulmonar, ¿no? Claro, ¿no? O sea, la rehabilitación pulmonar, te digo, es básica. En México realmente, penosamente, estamos en pañales. Sí, no, no se habla. ¿De acuerdo? No, no se habla. No se habla, este, y, o sea, es terrible, créeme que es terrible. Claro. Es, da pena, da vergüenza que en México la rehabilitación pulmonar esté por los suelos. Ok. En el caso de los neumólogos, ¿ellos también hacen terapia o ellos nada más hacen la valoración y se las mandan a ustedes? El médico neumólogo es el que te indica, o sea, él diagnostica, da el tratamiento, lo habla, y te manda con un terapeuta respiratorio o con un rehabilitador pulmonar. Ya, ok, perfecto. ¿Hay algo que se puede hacer en casa, por ejemplo? Por ejemplo, algo, digamos, los globos, ¿no? Eso, pues, bueno. Todas esas, este, consejas o consejos que se daban de antes o que los escuchábamos o la vecina, ¿no? Que todo lo sabe y te lo dice, la comadre. ¿Qué es lo que sí médicamente puede servir a una persona que en su casa pueda hacerlo por ella misma, no? Mira, un paciente con EPOC, la recomendación mundial es que camine 30 minutos diario, eso es un ejercicio para él. Ok. Pero, o sea, de preferencia que vaya con alguien que sepa. Ya. ¿De acuerdo? Yo te lo voy a decir así muy fácil, la guía que hicimos en el colegio, que la bajen, es gratuita. Bájenla, leanla y hagan esos ejercicios. Perfecto. Son extremadamente fáciles. Sí. Y van a mejorar. Voy a poner el link. El link así con gusto. De hecho, está muy padre, está muy claro. Está muy fácil. Así se diseñó. La guía está diseñada para que la leas toda. Exacto. Y ya que la lees toda, puedes comenzar los ejercicios. Sí, no, pues, me late. Bueno, ahora, vamos entonces a los tipos de, las diferentes opciones de tratamiento que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en tu área mucho es la paratología, por ejemplo, la medición, etcétera, ¿no? Pero también se utilizan, por decir algo, cuando hay mucha congestión de bronquios, etcétera, broncodilatadores, este, las famosas, este, ¿cómo le llaman? Vaporizaciones o eso. ¿Sí sirven, sí funcionan o realmente ya, eso ya también quedó en el pasado? No, la aerosolterapia sigue siendo punto de lanza para muchos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, para el asma, mosaquista asmática, aerosolterapia, ¿no? Las nebulizaciones. Este, aquí el problema, otro problema, es que, este, no todos los nebulizadores funcionan. Esa es la cosa. ¿De acuerdo? O sea, no te voy a decir marcas. Ajá. Pero debes de, de, de acercarte con alguien que sepa. Claro. O sea, por lo, por lo regular, los nebulizadores, los nebulizadores comerciales no funcionan. Ok. O sea, así, te lo pongo de simple. ¿De acuerdo? Este, no funcionan, no son adecuados porque los bronquios son muy delgaditos. Ajá. Son muy, muy delgaditos. O sea, ¿qué te puedo decir? Eh, el bronquio de, de un adulto, ciento veinte micras. De diámetro. No. O sea, de un bebé, sesenta micras. Ajá. Tú necesitas que tu nebulizador te dé partículas inferiores a cinco micras. Ajá. O sea, en un platito, en un comal, imagínate un comal de tortillas, de cuatro milímetros de diámetro, tienen mil perforaciones. O sea. O sea, imagínate. Entonces, si tú agarras un cabello de un bebé que es súper delgadito, no caben esos orificios. Ajá. Porque las partículas que va a generar esa malla vibratoria van a entrar, valga la rebusnancia, hasta adentro de ese cabello de bebé. Oh, exacto. ¿Sí? Sí. O sea, tú necesitas un nebulizador de buena marca, tienes que hacerlo. Si lo vas a hacer con oxígeno, lo tienes que hacer con la técnica adecuada para que tu tratamiento sea adecuado. Por ejemplo, en EPOC, cuando el paciente deja de fumar, comienza a tener un poquito de tos, de secreciones y cosas así. Ahí le puede ayudar. Que tiene una preservación, le puede ayudar. También. Perfecto. Bien, pues vamos al corte y regresamos para hablar de más opciones de tratamientos y sobre todo también lo accesible o inaccesible que puede estar. Digo, aquí desafortunadamente a veces la idea que tenemos de dar la información, pero te vas a la realidad y la realidad es que dice, bueno, y dónde, cómo, si en el seguro social, por ejemplo, ahorita están dando citas hasta de ocho meses, un año, en el mejor de los casos, entonces, bueno, cómo hacer que esto pueda funcionar y a ver qué se nos ocurre ahorita. Vamos al corte y regresamos.